Sí, más de 600, 631 personas hoy por hoy trabajan en un trabajo formal, eso quiere decir con un salario, con sus prestaciones y con alguna discapacidad. Cuando es la Feria del Empleo yo tengo la oportunidad de ir a hacer alguna petición y presentación para serles conscientes de que nos abran plazas.